Bueno, este proyecto es importante porque brindar agua y agua de buena calidad a los usuarios es salud. Y entonces nosotros como Asada, encargados de darle el agua a los vecinos, pues eso es lo que buscamos. Así como lo indica Dagoberto Jiménez de la Asada San Pedro en Pérez Celedón, el contar con un modelo tanque de almacenamiento de agua potable y tubería garantizarán el acceso al líquido vital durante todo el año y sin interrupciones. El proyecto ejecutado con recursos del Instituto de Desarrollo Rural consistió en la construcción de un tanque de almacenamiento y 1.8 kilómetros de tubería, para lo cual se requirió de una inversión de 257 millones de colones. Antes de contar con este proyecto, las tomas de agua estaban a cielo abierto. Cuando llovía, se tenía que sacar de operación el sistema y las personas se quedaban sin el líquido entre 12 y 16 horas. Ahora, las 16 comunidades que se abastecen con el agua que les brindan ya no tienen esos problemas. Con esta hora se ven beneficiadas unas 2.000 familias gracias a que el tanque tiene una mayor capacidad de almacenamiento y las tuberías más diámetro, lo que permite que el líquido llegue a las casas y negocios de la comunidad sin problema alguno. La comunidad presentó la propuesta del proyecto del Consejo Territorial de Desarrollo Territorial de Pérez Celedón, el cual lo avaló y recomendó al INDER para su realización, cumpliendo así con el proceso de la nueva gobernanza que se impulsa a partir de la Ley 9036 de creación del INDER. Para la realización de esta obra, el AIA y la SAA local destinaron más de 10 millones de colones para avales técnicos y constructivos. El tanque cuenta con 500 metros cúbicos, es decir, podrá almacenar medio millón de litros de agua, lo que resuelve el problema de capacidad hidráulica del sistema de agua potable. Bueno, esto empezó como una idea, como todo proyecto inicia, que en una reunión se tiene una idea y empieza uno a buscar alternativas donde puede buscar financiamiento y ya se hablaba de los consejos territoriales en ese entonces y entonces de una vez pensamos, bueno, y reculamos al consejo territorial a ver si logramos que ellos nos financien un proyecto. Empezamos a darle forma e hicimos reuniones ya buscando la coordinación y fuimos avanzando, avanzando, ya después cumpliendo con los requisitos que se nos iban pidiendo y hasta que logramos presentarlo, contratamos un ingeniero que nos hiciera el diseño y ahí tenemos el proyecto gracias a Dios. El acueducto de la comunidad tiene 38 años de estar en uso cuando apenas contaba con 200 usuarios, además de verse perjudicado por las tormentas y lluvias fuertes que han afectado a través de los años. Además de San Pedro de Pérez de León, también se ven beneficiados sectores como San Rafael, Santo Domingo, Barrio Los Ángeles, Asentamiento El Marañón, Renacer y otros. Gracias. 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 Gracias.